¡Apa! ¡Aquí estamos! ¡Los amados trayendo este mensaje! ¡Besombre! ¡Besame mucho! Como si fuera esta noche la última vez ¡Besame! ¡Besame mucho! 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 Mira, tengo. Te cuento. Este era, le encantaba a mi padre y lo teníamos en disco de pasta. Tengo 90 años, pero no he perdido el sentido del buen gusto y del recuerdo, porque son canciones de mi época. Ay, una maravilla. Me encanta la ropa, todo. Para ti, gracias a ti. Gracias. A ustedes, chico. Muchas gracias. Muchas gracias.